A algunas, las cosas buenas de la vida les llegan sin moverse de casa. Tú también puedes conseguirlo así de fácil. Solo tienes que elegir tu compra a través del catálogo Benka. Llama ahora al teléfono 900 360 360 y pide gratuitamente tu catálogo Benka. Te sorprenderá. Abre tus puertas a Benka. Abre tus puertas.